Nos encontramos en la Asamblea Nacional con dos grandes protagonistas. Por supuesto, la Constitución del 2008 y el asambleísta Virgilio Hernández. Muy buenos días. Primero, señalar mi gusto, mi complacencia por estar aquí, por hablar de la construcción de nuestra Constitución y también por esta iniciativa de formación aprovechando todo lo que son precisamente los aportes de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que permite de alguna manera extender las posibilidades de capacitación, formación, debate, reflexión. De hecho, creo que el objetivo mismo de estos procesos es que se tengan mejores elementos para poder debatir, para poder argumentar y para que sepamos que todos, absolutamente todos los servidores públicos somos personas que aplicamos e interpretamos en el ámbito de nuestras funciones la Constitución. De tal manera que siempre la Constitución está muy cerca de nuestras vidas en todas y cada uno de los actos que desempeñamos, sea en la función pública o también sea en nuestra vida particular. Como la vida de los ciudadanos normales, normalmente. Efectivamente. Virgilio, tengo dos preguntas para hacerte que van a estar dentro del curso para capacitar a nuestros servidores públicos y ciudadanos en general. La primera es la siguiente. ¿Qué régimen de garantías establece nuestra Constitución, la del 2008? Creo que es importante para contestar respecto del régimen de garantías leer lo que dice la Constitución en el artículo 1. Bueno, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, multinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Constitución? Que ahora, con la Constitución de Montecristi del 2008, es un Estado constitucional de derechos. ¿Qué implica eso? Que existen, que como Estado, en esta Constitución existen un conjunto de derechos y garantías que tienen una finalidad. Y esa finalidad es básicamente la tutela de la dignidad del ser humano. Buscan, pretenden la dignidad del ser humano. Por esto, en la Constitución del 2008 se hace un avance fundamental. Porque se supera esa barrera infranqueable que existía hasta la Constitución anterior que tenía que ver con la división tradicional de derechos. Entonces, en esta Constitución, la Constitución del 2008, todos los derechos son del mismo valor. Todos los derechos. Desaparece esta idea de que hay unos derechos fundamentales y que en cambio otros serían secundarios. Aquí todos los derechos son de igual valor. Son de igual valor. Solo cuando se refiere al agua, al derecho fundamental al agua, la Constitución utiliza esa palabra de derecho fundamental. Pero si uno lee en el contexto, se va a entender que efectivamente esto lo único que hace es establecer la importancia que tenemos y que le damos nosotros al constitucionalizar un derecho como el agua, pero todos los derechos son del mismo nivel, todos los derechos son del mismo valor y por lo tanto todos los derechos son exigibles y son justiciables. Todos absolutamente. Gracias. 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 Gracias.